Diagnosticentro, experiencia que los respalda en su ruta. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos los usuarios de la estación de servicio Diagnosticentro Cuba. Nuestros clientes que vengan a la estación de servicio pueden encontrar unas cómodas instalaciones, el mejor servicio de la ciudad, la mejor atención al cliente y bueno, el combustible de la mejor calidad. ¿Cuál es el valor agregado que hay acá para los que vengan a consumir el combustible? Bueno, todos los clientes de la estación de servicio Diagnosticentro Cuba pueden participar en un maravilloso sorteo que estamos realizando. Los invitamos para que participen por compras superiores o iguales a $30,000. Pueden reclamar las boletas para que participen en una rifa de una motocicleta Dominar 400, modelo 2020, tiene frenos ABS. Y bueno, está buenísima la oportunidad para que todos vengan y participen de esta maravillosa rifa. El 30 de noviembre en vivo y en directo aquí en las instalaciones de la EDS haremos el sorteo para que todos se animen, vengan. Además que tenemos el mejor servicio de la ciudad, la mejor atención al cliente, el mejor combustible garantizado con toda la calidad y con todas las medidas, la medida exacta y con todo lo que necesitan para que tengan tranquilidad y seguridad al momento de su compra. Los invito para que participen.